No, no, más bien con referencia a la controversia que causó su espectáculo en la ciudad de Kentucky. ¿Y quién quieres recomerte? Él es el hombre sapo No, el hombre sapo no No, estamos aquí con el hombre sapo Hombre sapo ¿Es cierto que usted se quiere Se quiere operar? ¿Sinceramente? ¿Toda su vida hombre sapo? Ya Es que es mi nata Stop, pon el fox Bueno Buenas tardes ¿Se parte de quién? Un momento No voy a colgar No, no me agraves así ¡Losalía! Continuamos con el hombre sapo No, dejemos el hombre sapo De donde estamos No, 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 no Suéle ¿Qué problemas tiene? Está como un chingados Quiere que sepa acá Son problemas psicológicos A ver usted que trae su diploma Para que estudie en algún lado Dígame cuáles son los problemas El único problema Es usted en la vida Ay, luego luego salen compiuladas A ver, explíquese Sí, usted es un problema para un niño Es demasiado feo Está bien, ¿no? Imagínese que hubiera Pura gente bonita Que chingada hueva, ¿no? No, no Hay que tener estilo Ya dijo en Esto ya finalizó Por eso te dije Pendejada Buscar otra parte Del cassette Ya desgrabé lo mío Sí, ya sé Es un maldito El público tiene muchas preguntas Quisiéramos saber también Cuál es su posición sentimental Ahora que su esposa Se ha convertido en nerviana Y se fue con la guitarrista Del grupo Pues ninguna Tiene la libertad De hacer lo que ella quiere Yo tengo la libertad De hacer lo que ella quiere ¿Va a haber un divorcio? ¿O va a haber algún tipo De represalia en contra de ella? No No amo y no No habrá ninguna represalia Sin embargo Usted puede ver correctamente Que su esposa Tenga relaciones sexuales Con otra persona De su mismo sexo Claro que sí Eso también sería Algo muy controvertido Que la gente no Muchas veces no entiende ¿Qué más nos puede decir? Unas últimas palabras Lo último que puedo decir Es que Amo la vida Amo la naturaleza Vamos a ser como soy Espero Siempre Pensar Y hablar como estoy hablando Ahora Gracias Esto fue Gordon Smith Continuamos Gracias No 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 Gracias. 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 ¿Qué podría hacer? Gracias. ¿Por qué no contestas? Te necesito ahorita ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? Sí Ok Necesito Necesito lo doble Sí Ok A las 8 17 Ok Gracias Chao Explonición ¿Por qué?